Y hoy veíamos a Calviño y a Yolanda Díaz peleándose entre ellas a ver quién era más feminista y dándose elecciones de feminismo la una a la otra. Lo que tienen que hacer es estas mujeres y estos hombres ir desfilando uno a uno a su casa porque Consejo de Gobierno, a Consejo de Gobierno, de ministros, han estado calladitos mientras iban saliendo delincuentes sexuales a la calle, de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, y aquí todos callados porque se han estado protegiendo unos a otros hasta el final. Deberían dimitir todos en bloque después de haber beneficiado a ya casi mil delincuentes sexuales que además tienen grados de reincidencia altísimo y que van a acabar con la libertad de muchos niños, de muchas mujeres, de muchas personas de bien que no tienen por qué verse afectados por leyes chapuceras y nuevamente ideológicas, que no escucharon a los jueces, que se pusieron en marcha sin escuchar los informes de los expertos porque les daba igual las consecuencias. Pretendían defenderse y unos a otros protegerse hasta que el escándalo es tan mayúsculo que se han desplomado en las encuestas. Y ayer cuando le preguntan a Pedro Sánchez todavía tiene la cara de decir bueno, si tengo que pedir perdón lo pido. Hombre, gracias, pero gracias porque le preguntan, que si no ni eso. No, 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 no. Gracias.